Nuevamente, queridos estudiantes, nos encontramos en otra sesión, la sesión 4, que tiene como título Explica el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo termina o culmina la Segunda Guerra Mundial? Bueno, recordemos estudiantes que la Segunda Guerra Mundial se inicia en 1939 y va a terminar en 1945. Les presento a sus maestras del área de Ciencias Sociales, la licenciada Rosario Vázquez y la que habla, la licenciada Karina Mamani Villegas. Se les recomienda seguir las indicaciones, estar bien concentrados y tener una buena actitud. ¿Qué nos quiere decir la situación significativa? Como bien sabemos, el continente europeo y el mundo entero han sido testigos de esta guerra sangrienta, teniendo como objetivo el dominio, la ambición del poder de algunos países. También nos podemos dar cuenta de cómo, por esa ambición y por ese dominio de poder, van a surgir alianzas, alianzas estratégicas y muchos pactos entre estos países participantes en la Segunda Guerra Mundial. Debido a todo esto, también podemos, vamos a ver las bombas nucleares entre Japón. Entonces, nos estamos refiriendo a una guerra, a una guerra sangrienta por obtener beneficios personales, beneficios individuales. Si nosotros lo relacionamos con la coyuntura que estamos viviendo, también estamos atravesando, ya, un problema de sociedad. Entonces, nos va a invitar a reflexionar si nosotros estamos respetando las normas que tienen que ver con la protección social. Que de alguna u otra manera lo vamos a lograr con nuestra práctica de valores. Para así evitar que este virus se siga expandiendo a gran magnitud, como está sucediendo en estos momentos. Dejemos de preocuparnos por los intereses muy personales y hay que preocuparnos mucho sobre la protección social. Frente a estas dos situaciones, nos vamos a preguntar, ¿Crees tú, crees tú que en el caso de Japón, por haber recibido el ultimátum, si ellos hubieran aceptado esto, se hubiera evitado el lanzamiento de las bombas nucleares? ¿Consideras tú que la posición de los comerciantes ambulantes de buscar medios económicos, no respetando la protección social, seguirá ocasionando que este virus se propague? ¿Por qué? Entonces, ahí lo vamos a relacionar nuestra situación significativa del desenlace de la Segunda Guerra Mundial con la actualidad. ¿Cuál va a ser el propósito, querido estudiante, que vas a lograr para responder a la situación significativa? Vamos a explicar los argumentos para poder sustentar el desenlace de esta Segunda Guerra Mundial y a la vez vamos a reflexionar sobre las normas de protección social que puede evitar seguir destruyendo y matando muchas personas y que nuestro país siga en crisis. Ese es el propósito que debemos de lograr en esta sesión. Para que tengas una visión más clara de la sesión que estamos trabajando, vas a agregar un video complementario. Para ello te estamos enviando, te estamos invitando a ingresar al siguiente link para que tú luego te puedas responder a estas inquietudes que te van a ayudar a realizar un mejor trabajo. Primera pregunta, ¿cuáles fueron los líderes que se unen para conversar sobre poner fin a la guerra? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes se reunieron? ¿Para qué se reunieron? ¿Qué acordaron? ¿Qué país al final llega a bombardear a Japón? Última pregunta, ¿quién era el emperador de Japón cuando este país es bombardeado? Luego que Italia y Alemania se rinden en esta guerra, prácticamente Japón queda solo frente a las tropas aliadas. Por eso es que se realiza una conferencia de Potsdam en el mes de julio de 1945. ¿Debido a qué? A la derrota de las fuerzas del eje que ya era prácticamente inevitable. En esta conferencia los aliados vuelven a reunirse para acordar. Acordar, ¿qué es lo que van a acordar los representantes de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de China? Van a acordar a desistir de los planes de fragmentar Alemania. Pero sí, Alemania pierde algunos territorios. Y le van a plantear a Japón que se rinda en esta guerra. Es por eso que ustedes podrán visualizar el ultimátum. El ultimátum a Japón que estos países, estos países de los aliados, le implanta a Japón ya que faltaba como el único país de rendición. Pero lamentablemente ustedes se van a dar cuenta qué es lo que pasa. Por eso en el titular ustedes ven, el gobierno japonés no da ninguna importancia. O sea, a este ultimátum Japón desatiende el ultimátum totalmente. ¿Qué va a suceder frente a la reacción de Japón, donde rechaza el ultimátum que les habían dado los aliados? Estados Unidos, en febrero de 1945, va a ocupar por primera vez territorio japonés. Y no queda ahí. Truman lanza una bomba atómica sobre las ciudades japonesas de Hiroshima el 6 de agosto. ¿Y qué pasa el 8 de agosto? La URSS declara la guerra a Japón y ocupa Manchuria. Y al día siguiente, el 9 de agosto, Estados Unidos le lanza la segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. Y esto hace que el 2 de septiembre del mismo año, Japón firma su rendición. Y se da fin a esta segunda guerra mundial. Ahí estamos evidenciando la magnitud que tuvo nuestra segunda guerra mundial. Después de la destrucción de las dos grandes ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón acepta su rendición el 2 de septiembre de 1945 y firma su capitulación. Ustedes pueden visualizar un documento escrito por Hirohito, el líder japonés. Con eso, damos fin a esta segunda guerra mundial. Ahora sí, queridos estudiantes, después de escuchar la explicación de su docente en el video colgado en YouTube, más el video que se les está enviando para observar como un documento complementario, estás listo para realizar un reto. Este reto lo vas a encontrar en tu ficha de trabajo. Dice, querido estudiante, te presentamos un reto a tu creatividad, lo que te caracteriza. Vas a realizar un organizador visual acerca de las causas de la rendición de Japón. Solamente las causas de la rendición de Japón. Para lo cual, tú vas a investigar. ¿Qué significa? ¿Cuáles habrán sido las posibles causas para que Japón se rindiera y por fin culmine esta segunda guerra mundial? Frente a lo que tú investigues, vas a realizar un organizador visual que tú más uses frente a este tema. Segundo, vas a explicar con tus propias palabras cuál de las causas que has investigado en tu actividad anterior fue la más importante para ti y por qué. Ahí me eliges uno. Última actividad. Explica con tus propias palabras la justificación que hace el emperador Hirohito en la rendición japonés. ¿Qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Fue lo correcto? ¿Cuál es tu postura frente a la justificación que realiza este emperador? Frente a su rendición. Manos a la obra, chicos. Acá observamos una imagen y te ponemos y se te coloca qué opinas sobre la imagen. Después de observar detenidamente la imagen presentada, vas a elaborar cinco argumentos reflexivos sustentados de las acciones observadas. Cinco reflexivos. La forma de actuar de los vendedores ambulantes al no respetar las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. En la imagen en relación a la guerra que enfrentamos contra nuestro enemigo invisible. Solo cinco argumentos reflexivos. Después de terminar todas tus actividades, es bien relevante que te plantees las siguientes interrogantes. ¿De qué manera lo aprendido hoy te ayudó a comprender el desenlace de la Segunda Guerra Mundial? Ahí vas a considerar la explicación de tu maestra, el video que te envió tu maestra y otras investigaciones que tú vas a realizar para poder responder esta pregunta. Segunda, ¿cómo las acciones de algunas personas que respetan las normas de protección social puedan perjudicar en la vida e integridad de los demás? ¿Cómo esas acciones, cómo nuestras acciones puedan perjudicar a otras personas y la integridad de otras personas? Respondemos, chicos, oralmente. Recuerda que tú y yo formamos parte de una familia, la familia Bonifacina, de nuestra institución educativa Teniente Coronel Alfredo Bonifaz. Recordemos nuestro gran lema, ser bonifacino es compromiso de honor. Bueno, queridos estudiantes, hemos terminado la sesión 4. Sé que ha sido de su interés y espero que se sigan cuidando frente a la situación que estamos viviendo. Que Diosito los bendiga y recuerden que hagan lo correcto. Nos vemos la otra semana y en la siguiente sesión.